Una muy divertida colección de momentos hilarantes, con los mejores humoristas del cine mexicano. Estoy muy nervioso, es que es mi primera operación. ¿Para qué dices? También es mi primera operación. ¡No manches! Ríe sin parar con sus disparatadas ocurrencias en... La Risa Tropical. Este domingo 16 de diciembre, 10 p.m. hora este, 7 p.m. hora pacífico. Por Estudio 5. Sin fronteras.